Hola amigos de Identity Bienvenidos a un nuevo tutorial En esta ocasión Les vengo trayendo El como instalar lo que seria El programa Mega Planner El cual me ha servido bastante ahorita Que apenas estoy iniciando En Identity, perdón Y la verdad que subir las cosas A Mega desde el navegador me da Un dolor de cabeza porque luego se traba y se cortan Y encontre esta solución Que me parece que es muy buena Les voy a dejar el link en el Post, lo van a descargar Desde aquí, les va a generar Este archivo, lo vamos a descomprimir Como siempre con todos Abrimos, abrimos Y ejecutamos el instalador Este Este programa me gusto muchísimo Porque Lo principal es que puedes Pausar las descargas Que puedes poner en cola todas Osea puedes irlas juntando ahí Y dejarlas, es como tipo Mi Pony, tipo JDownloader Este, pero para subirla En lugar de para bajar Y este, la verdad que me gusto muchísimo Ahorita lo ejecutamos Y si vieron que Como lo instale Siguiente, siguiente La verdad es una cosa muy sencilla Esperamos a que cargue Y ahora lo que vamos a hacer aquí Como yo ya lo tenía instalado Pues me está marcando Que aquí estas dos cosas Que acabo de subir Déjenlas borro Así les va a quedar Al principio Para ustedes Este, poner su Cuenta En En la cual van a subir Sus archivos Se van a ir aquí Lo que sería Opciones Configuración Cuentas Agregar nueva cuenta Ponen el email De su cuenta Blah, blah, blah Arroba, no sé qué La contraseña Y como va a ser Pues si tienen varias cuentas Pueden agregar varias Si nada más tienen una Le ponen cuenta por defecto Y le dan en guardar Y luego otra vez en guardar Y ya les va a este Les va a quedar así Ya con su cuenta Y ahora para agregar archivos Ustedes pueden agregar Tanto archivos así Solos Sin comprimir O comprimidos Yo lo que hago Para más fácil Es por ejemplo Si quiero agregar este Lo que hago es Jalarlo hacia acá Me va a preguntar Que cómo se va a llamar Este Este programa Me da opción De crear una carpeta Dentro De ahí del De su Nube O así solamente Sin carpeta Yo normalmente Lo subo sin carpeta Y le pongo el nombre ¿No? Imagen Imagen Así Nada más le ponemos ya Este Si quieren agregar más aquí Que digan Ay se me olvida otro Le ponen agregar ficheros Y si no Ya nada más ese Pues nada más agregar Y aquí solito Empieza A subir Por ejemplo Aquí vamos a Dejarle iniciar subidas Y ya va a iniciar Solito A subirse A lo que sería Su cuenta De ustedes Y como les digo Ya aquí ya está empezando A subir Lo bonito de este Es que agarras Y lo dejas ahí Y ya te vas O si acaso No sé si fue la luz O algo así Se les apagó Su computadora Esta se queda pausado Y se queda Eso es lo que más me gustó De este programa Espero les ayude mucho Para sus posts Y para que sigan Sigamos compartiendo todos En esta comunidad De Identity Un saludo de su amigo Tokio Y les deseo Buenas noches Como dice Dross Hasta luego Y les deseo